muy buenos días amigos aquí les tenemos un nuevo vídeo esta vez nuevamente me vine con los amigos del canal pescando con amigos 620 aquí con el amigo luis bueno nosotros le hicimos la invitación si yo he visto muchos vídeos aquí del amigo que han sacado buenos gatitos y ya tiene tiempo que le comento que me invitan a este lago y hasta que se nos hizo el día de hoy ya tenía ya tenía un ratito no mis amigos por la verdad que pues ojalá que tengamos suerte pues ojalá que sí pues es a lo que venimos y si no sacamos nada es que el salado es el amigo javier a mí no me echen la que onda compa javi diario javi diario aquí andamos al cielo lo bailado que no nos quita oiga lo de que es el pollo con ajo con ajo si huele chingón y hasta a mí se me antoja así como está nomás en la ovita y aceite y el hígado y vamos para la volada pues sí mis amigos aquí estamos en irvan ley que le hicimos la invitación a mi amigo luis de su canal vida cocina y pesca verdad así es amigos y ahí les pedimos que nos echen la mano con un buen like apoyen los vídeos amigos como la ves que nos apoyen no? si 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 apoyen nos apoyen nos queremos crecer sin llegar a más suscriptores aunque lleguemos a los cien mil con eso somos felices con eso nomás ya nomás nos faltan 900 900 900 900 pero no pues ahí va de a poco y pues nos gusta hacer esto también somos malos en matemáticas amigos es que yo pues honestamente yo no fui a la escuela yo aprendí cuando no hay comida no entran vamos a hacer una canción o no? claro pues a mí nos le seguimos pues aquí amigos aquí andamos ya ya tenemos lista la caña ya le pusimos el hígado empezamos con este lance y el rf ya está cruzando ahí se pudo no? no se fue ahí tengamos pica el día de hoy amigos esta zona está bien chida pues vean amigos aquí estamos con el compa javi y aquí viene algo bueno aún no sabemos qué es amigos dale javi dale javi sin miedo al éxito muérete más al agua wey tenemos al compa jaime al compa javi es con los amigos que andamos hoy está lleno está de buen tamaño wey no sabemos qué es amigos oh ahí está wey se está en el agua está bien caliente oh ya está más onda aquí o qué onda vean amigos ahí está el animal estamos utilizando hígado de pollo amigos encebollado solamente se le pone hígado que se le pone wey a ajo no? hígado encebollado yo estoy pensando en comida no hemos desayunado amigos pues así como la ven amigos ya nos metimos al agua con todo y tenis así que apoyen los vídeos amigos ya que pues ya me chingué mis botitas y me quito nuevecitas y al agua amigos ya me dice el compa jaime entonces si no te metes al agua que chingados vienes dice ya me asusté y pues ya vinimos no? es todo no estos amigos ya vean amigos chulada no mames este si es un pinche animalísimo está de buen tamaño wey chulada wey pues si así es que cayó el primero mis amigos la verdad que estábamos echando cotorreo no? si andamos besándonos pero parece que ya se ha activado mira amigos hígado lúcete 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 con ese pez levántalo acá se está de tu tamaño aguas eh que aguas eh que se te van wey viene bien enganzado y si palagramos y si palagramos perfecto mira ese sí está bueno Jaime ahí si sale un buen caldo mis amigos pues aquí seguimos vean que chulado amigos ese si es un buen animal estoy hablando de peces no 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 seguimos amigos vean amigos así es la zona donde andamos con los amigos vean que chulada de paisaje amigos esta zona es una belleza amigos vean vean que chulada como les digo ya nos metimos al agua ya nos mojamos vean que chulada vean y esa chulada vean el tamaño de esa bocota esos son los que se comen los patos así como están mendigos esos aquí andamos con los amigos del canal pescando con amigos 620 con el compa Jaime con el compa Javi y hasta que tuvimos la dicha seguido les había comentado que me inviten y pues a veces no hay tiempo amigos a veces ellos me dicen y yo no puedo y esta vez que se pudo pues aquí andamos con ellos chulada pues si chulada de bagre si esta chula amigo Javier mídelo aquí el amigo lo mide con las lo vamos a medir estos no se pueden llevar si tiene más de 25 no se puede llevar mis amigos así es que lo vamos a medir y si mide la bueno si tiene la medida lo llevamos y si no pues lo echamos lo soltamos lo liberamos sale pues y seguimos pues así es amigos así es la pesca en esta zona y el agua está calientita nos metimos ya nos mojamos las botas amigos ya mojamos los Nike ya mojamos las botas pues vean amigos donde andamos en el agua amigos ni modo ya nos metimos al agua así que nos aguantamos y lo malo de las botas de piel es cuando se mojan ya no ya se chingan con piel si se chingan son desechables nos embotaste nos embotamos amigos nunca ni mal amigos nos trae la cola 25 pulgadas no se tiene más ¿cuánto tiene? no está bien pasado 30 no lo dejamos que siga siendo más hijos o si no está cañón supuestamente estos son los que entonces ¿qué? ¿lo sueltas o qué? si aquí el amigo se le congeló el el sistema bueno amigos que chulada y como les decimos pues aquí lo soltamos no piensen que nos los llevamos a veces yo de coto digo ya salió para el calo sino que a veces todos los soltamos es que aquí lo malo de este país es que a veces si tú te confías y te los llevas te ponen ticket entonces si los tickets aquí no son nada nada económicos aquí estamos hablando de buen billete vamos amigos que se vaya se va a liberar mis amigos este barcito porque me dio 30 entonces estamos arriesgando un ticket arriesgando mira 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 el próximo que salga por tamaño mira lo que vamos a llevar así es se fue amigos se fue así es amigos seguimos pues aquí andamos amigos esta vez aquí viene el segundo catfish sale pues aquí estamos con el amigo el amigo Javi te dije es lo mismo Jaime entonces aquí ya nos nos cayó algo más amigos es el segundo que llevamos en el día no sabemos no sabemos que sea puede que sea un catfish pues se siente pesado ya vean amigos aún no sabemos que es yo pienso que es un catfish no se distingue ojalá que si sea aquí andamos amigos aquí andamos metidos en el agua sin miedo al éxito amigos sin miedo al éxito aquí andamos ya mojando los pantalones amigos estamos en el agua sí amigo ya traigo uno agua es que te caes ya si no se cansa el pescado te cansas tú pelea chingón aunque no se suelde vean amigos aquí vienen los malos que no se dejan si está más hondo aquí no nomás lo que no se deja amigos aquí andamos batallando con este animalito que es animal o pescado que es ahí está ahí está y pelea amigos ese sí está bueno perfecto para el caldo ese sí está bueno para el caldo perfecto para el caldo papá si atravesadito grabale pues miren mis amigos son los que andamos buscando porque estos son los de buen tamaño así que mis amigos pues ya cayó el segundo pues ya no pues esa es mi caña ahorita en un ratito sí y si no pues al menos ya llevamos dos pues sí ahí tenemos las dos cañas amigos ojalá y salga ya no lo salto yo el mío que viene es viene uno bueno perfecto y huele bien delicioso así como está nomás le ponemos sal, limón, pimienta el otro día un señor dice así muerden los bagres dice no amigos qué chulado eso sí perfecto para el caldito ahí sí va a chillar el sartén amigos pues de estos queremos ojalá que salgan más ¿no? ojalá falta el mío aquí seguimos mis amigos falta el mío falta el tuyo y si no pues al menos eso lo hacemos como que nos lo llevamos y lo aventamos y yo lo saco de vuelta aquí seguimos aquí seguimos amigos este es coto la cosa es que nos la pasemos bien y estamos felices chingados no, bailado ¿quién nos lo quita Jaime? no, nadie que ahí no los va a quitar eso sí ahí seguimos amigos pues tuvimos dos buenos piques amigos a mí un pique se me fue y pues ni modo así es la pesca nos la hemos pasado bien en ese día amigos ya comimos ya nos tomamos unos capuchinos el paisaje está chingón vale la pena eso sí el sol está buenísimo está bien caliente amigos pues yo aquí me despido de este video aquí con el compa Jaime ¿qué tal el día? no, pues ha estado no, no se puede decir que malo porque hemos tenido piques y hemos tenido ya enganches dos, dos enganches uno lo liberamos era muy grande y el otro sí está de buen tamaño ese lo vamos a llevar para hacer un caldito pues no, nada no más que pues que nos apoyen que apoyen los contenidos de los canales de Pescando con Amigos 620 de mi amigo Luis bueno que le hicimos hoy la invitación de Vida Cocina y Pesca y pues aquí con mi amigo Javier que por ahí por ahí viene y vean y vean andamos dentro del agua sin miedo al éxito ya nos mojamos los zapatos ya todo hasta que andamos tuvimos dos tickets pero estaba demasiado grande no podemos llevar son las reglas aquí son las reglas arriba de mil tiene que ir a corte y la verdad no no vale la pena por un pescado amigo tú picas pero se me fue tenemos que pasar algo por la aunque no sea ando humano lo vamos a llevar con el brujo con el brujo mayor allá donde fui yo que le puse los huevos entonces fue de pollo que fue de avestruz unos huevitos de avestruz así es que mis amigos apoyen apoyen los contenidos ok mis amigos aquí y aquí seguimos bueno aquí mi amigo nos está despidiendo su video pues aquí nos despedimos amigos hasta luego adiós adiós